¡Ay, qué asco! ¡Unas cucarachas por aquí! Todo el mundo les tiene asco, pero yo no. Y además, creo que voy a ser el primer zumbao que les dedique un documental a las cucarachas. Mi nombre es Alberto, ya lo sabes, y esto es... Fauna Barbuda Bueno, bienvenido a todo el mundo a este nuevo capítulo de la Fauna Barbuda. Hoy toca hablar de un bicho controvertido, cuando menos, ¿verdad? Bueno, y no es casualidad. No lo he elegido así porque sí. Resulta que el otro día iba caminando por la calle, por una ciudad, por la noche, y en mitad de la acera, de repente, me encontré con cuatro o cinco cucarachas. Entonces me quedé pensando y dije, joder, si llega a ser cualquiera, seguro que o las hubiese pisado, o les hubiese ido a una patada, o hubiese gritado o algo. Pero el caso es que a mí me llamaron la atención y dije, pues no sé, voy a quedarme un rato viéndolas. Y estuve un rato, pues mirándolas, a ver qué hacían, a ver cómo se movían, no sé, me llama la atención. Entonces, no sé, es un animal que se le tiene mucho asco porque se le asocia con enfermedades, o con, bueno, no sé, con la suciedad, ¿no? Incluso. Pero bueno, antes de emitir juicio, yo creo que todo el mundo tiene que estar por lo menos informado, ¿vale? Así que luego decides si quieres que te den asco o no te den asco, pero por lo menos conocerás un poco, ¿te parece? Vale, pues entonces, déjame hablarte de este grupo de bichos que pertenecen a los dictiópteros, que son unos insectos, ¿vale? Acuérdate, insectos seis patas. Los dictiópteros son un grupo dentro de los insectos en el que están incluidas, por ejemplo, las termitas o las mantis religiosas y, por supuesto, las cucarachas, ¿vale? O sea que estos tres grupos de bichos que te he dicho están emparentados. ¿Qué te parece? A mí me llamó la atención cuando me enteré. Bueno, entonces, lo dicho, vamos a hablar de cucarachas. ¿Qué te puedo contar? Lo primero, que en el mundo hay más de 3.500 especies diferentes. Casi todas están asociadas a climas tropicales, ¿vale? Pero hay algunas de climas templados. Esta, por ejemplo, que te pongo aquí en la foto, que es la que me encontré yo, o una de las que yo me encontré, es la cucaracha negra, o también la conocemos aquí como cucaracha común, ¿vale? No es un animal que pertenezca a nuestra fauna de forma natural, ¿vale? Esta, como varias otras especies de cucarachas que tenemos aquí, que por cierto no hay solo una, ¿vale? Tenemos varias. Han sido introducidas hace muchísimo tiempo, está claro, debido al intercambio comercial que ha habido durante cientos y cientos de años, ¿vale? Sobre todo en Europa. Entonces, ¿cómo ha podido entrar aquí? Pues desde barcos, en cualquier tipo de transporte que viniese de otros países, ¿vale? Se cree que esta especie ha sido introducida aquí, pues, o desde África o desde Asia. O sea, y hace tanto tiempo que pasó esto que ni siquiera se tiene muy claro cuál es su procedencia. Pero bueno. ¿Qué te puedo contar sobre su biología? En primer lugar, que tienen alas, como ves ahí en la foto, pero no vuelan, ¿vale? Las cucarachas no vuelan, así que nadie se escandalice porque no van a volar nunca. Bueno, en segundo lugar, que son animales que les gusta mucho la oscuridad y la humedad. Con lo cual, nos las vamos a encontrar, pues eso, en zonas oscuras, ¿vale? Pues generalmente, ¿dónde suelen estar? Pues en grietas, en agujeros, yo que sé, en lugares que sean, pues eso, que cumplan estas condiciones, ¿no? Como les gusta también la humedad, pues suelen estar a veces en alcantarillas o en lugares, pues eso, en tubos colectores, por ejemplo, en sitios así que tengan bastante humedad. Y de forma natural, estos bichos se alimentan de materia orgánica muerta, pues de restos vegetales o restos incluso de otros animales. ¿Y qué es lo que pasa? Que como han descubierto un recurso en nosotros, que para ellas está genial, que es materia orgánica, totalmente gratuita, y sin tener que andar esforzándose mucho, ¿no? ¿Qué es el qué? Pues ya lo sabes, nuestra basura. Entonces, ¿cuál es el problema de estos bichos? En realidad es un problema que hemos provocado nosotros. O sea, que a mí, que nadie me cuenta películas de que las cucarachas son sucias o asquerosas o que son, transmiten enfermedades, que porque todo eso, todas esas calamidades y todos esos males, los hemos provocado nosotros antes. Así que hay que ser un poco consecuentes, por lo menos, ¿vale? No estoy diciendo que la gente ahora se enamore de las cucarachas y las coja y las bese y las... No, porque no es así, por supuesto que no, pero que desde luego, por lo menos, que tengamos un poco de responsabilidad en este asunto y cuando hablemos y cuando pensemos sobre todo, porque muchísimos de los problemas de los animales que dan asco o a las que la gente les tiene miedo o lo que sea, son problemas que antes que ellos lo hemos provocado nosotros, ¿vale? Bueno, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Pues nada, vamos a identificarlas, ¿vale? En primer lugar te enseño a un macho y luego te enseño a una hembra, porque son diferentes. Mira, bueno, pues en primer lugar tienes que saber, pues eso, que esta especie se caracteriza porque es totalmente negra o muy, muy oscura, ¿vale? Tiene unas antenas muy largas y la principal diferencia entre machos y hembras es que los machos tienen unas alas muy visibles, como estas que se ven aquí perfectamente, mientras que si nos vamos a ver una hembra como esta, no se ven a simple vista. Lo que pasa no es que no tengan, es que tienen unas alas muy, muy reducidas y que a simple vista, pues prácticamente no se ven, ¿vale? Entonces, a un golpe de vista es relativamente sencillo, ¿vale? Los bichos que les vemos las alas van a ser machos y los que no van a ser hembras o individuos jóvenes que todavía se están desarrollando, pero esos son más pequeñitos que los demás. Bueno, continuamos. Te voy a enseñar los bichos que yo vi aquel día, con lo cual, mira, esto por ejemplo, aquí ves en movimiento un macho con una hembra, ¿vale? Sabías distinguir cuál es cuál, ahora sí, perfectamente, ¿vale? Alas macho, sin alas hembra. Y aquí te pongo, por ejemplo, dos machos que estaban ahí, uno, mira cómo se sube por encima del otro, que estaban en movimiento, se ve perfectamente también, ¿vale? Genial. Bueno, y esta semana te voy a recomendar un texto, ¿vale? Para que conozcas por lo menos el trabajo de Joaquín Luco, que fue un investigador que utilizó a las cucarachas como modelo para estudiar los procesos de aprendizaje, ¿vale? Sobre los que luego se basaron otros estudios y que asentó un poco las bases, pues eso, del estudio del aprendizaje y de los procesos de... A mí es un tema, por ejemplo, que me apasiona muchísimo y que me parece súper curioso, ¿vale? Te invito a que le eches un vistazo. Aquí, además, en esta página que te pongo aquí, aparecen dos discursos que dio él, en el que resume un poco su vida, vamos a decirlo así, y en uno de ellos, pues, describe con un poco de detalle, pues es cómo trabajo con las cucarachas, ¿vale? Me parece súper curioso y, bueno, me ha costado mogollón, mogollón encontrar algo de información que no sea negativa sobre las cucarachas, porque internet está absolutamente lleno de información, pero todo es de empresas antiplagas, de venenos, de matacucarachas, de todo tipo de calamidades y de plagas, ¿vale? Pero, sin embargo, he conseguido, cago en diez, que he estado ahí un montón de tiempo, he conseguido encontrar algo bueno sobre las cucarachas. Así que nada, échale un vistazo, ¿vale? Porque, además, algunos de los trabajos que publicó Joaquín Luco aparecieron y fueron publicados en una de las revistas más importantes del mundo científico, ¿eh? O sea que, ya te digo que esto, las cucarachas no son sólo calamidades y enfermedades y cosas malas. Alguna cosa buena tienen también. Bueno, lo dicho, espero que te haya resultado interesante este capítulo. He hecho un vídeo, pues, sobre un bicho sobre el que no he visto nunca que se le haya hecho un documental o un reportaje, no sé, igual lo hay, ¿eh? Pero bueno. Pero aquí, como tienen cabida todos los bichos raros y que la gente le da asco o les tiene miedo o lo que sea, bueno, pues, aquí son bienvenidos para que los conozca todo el mundo, ¿vale? Y se les quiten esos clichés y, bueno, y esas miedos y ascos infundados que tiene la gente. Bueno, lo dicho, ya sabes lo que te voy a decir. Que te espero el próximo jueves aquí a las ocho y media en el canal. Te doy las gracias de corazón por ver el vídeo y, sobre todo, si me sigues de forma regular. Y si no lo haces, pues, te invito a que te suscribas aquí en este botón que tienes aquí y que le des a la campana para estar alerta cuando suba nuevos vídeos, ¿vale? Bueno, no te pierdas la aventura barbuda de este domingo porque va a ser un poco diferente. Te lo aviso, ya verás. ¡Nos vemos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!